Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad. Esta noche les tenemos algo diferente porque el día de hoy vamos a tener un testimonio, no vamos a tener tema, vamos a tener una paciente que ha estado ahí con nosotros en el consultorio y que de verdad que ha visto muchísima mejoría. Ella, bueno, venía con varios padecimientos y en un momentito más nos va a estar platicando qué problema tenía, qué era lo que a ella le sucedía para que no le cambie, preste mucha, mucha, mucha atención a cada una de las cosas que vamos a estar preguntándole. Y bueno, ya tenemos listo a nuestro testimonio. Buenas noches, Amparo, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctora, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, también, gracias a Dios aquí, muy contenta de tenerla usted con nosotros para que nos pueda platicar un poquito acerca de cómo se ha sentido, qué padecimientos tenía. Platíquenos cómo fue o con qué padecimientos más bien llegó ahí al consultorio, Amparo. Bueno, yo llegué ahí con ustedes un veintiuno de noviembre, si no me equivoco, con un zumbido de oído. Pero ese zumbido me apareció así, de la noche a la mañana. Fue algo para mí muy, muy incómodo. Haga de cuenta que no me dejaba dormir, consideraba el sueño y a medianoche despertaba y era un motocito que traía yo en el oído. Fui con un médico, primero fui con un similar y me eché con mi oído y no, en otra ya nada, aparentemente estaba limpio y todo. Luego él mismo me sugirió que fuera con un otorrino, con un especialista, pero yo pensé que no era para tanto y fui con un médico general, el cual me tuvo en tratamiento durante ocho días medio antibiótico, pensando en que podría ser una infección. Verdad, estuve en tratamiento ocho, diez días más o menos, regresé con él igual. Entonces él también me dijo que fuera con un especialista. Yo busqué en el directorio un otorrino y pues ya fui con él. Él me checó nuevamente mi oído, me dijo que lo traía limpio, pero sin embargo me dio medicamento. Me mandó a casa con un antiinflamatorio y estuve, que serían como unos diez días en tratamiento, regresé nuevamente con él y me dijo que ya la última opción era ponerme una inyección en el oído, ¿verdad? Pues ya me la puso, me dijo que lo que más lo que más podría poner eran tres, pero que en la primera podría haber algún resultado, pues el cual no fue. Me puso el medicamento, me inyecté en el oído y a los que serían, me mandó nuevamente con medicamento, a los ocho días fui igual, fue un catorce de noviembre. Entonces, pues yo desesperada, ya como última opción, pues fui con ustedes. Yo me acordé que precisamente en la radio escuché que son médicos naturistas y que curan casi todas las enfermedades, casi todas las enfermedades. Entonces ya llegué con ustedes como, me aferré como mi tabla de salvación ahora sí, ¿verdad? Y pues ya me hicieron el favor de atenderme, me dieron ya mi dieta, ahí no se puede hablar tanto de medicamento, fue más bien una dieta y ya le empecé. Los primeros quince días fueron, haga de cuenta que muy, a ver la palabra, ¿difícil? Pues también desesperante, ¿verdad? Porque no vi yo ninguna mejoría, al contrario, me sentí muy mal, sentía mareos, sentía náuseas, me sentía muy, muy mal. Tuve una crisis un sábado precisamente en el cual yo me sentía fatal. Quince días en tratamiento con ustedes y nada, al contrario. Entonces yo desesperada dije, ay no, ya, eso fue un sábado. Dije, ay no, ya, yo creo que ya me voy a quedar así. Y fue el domingo, incluso yo no tenía, en mi dieta no entraba el pan y yo a lo desesperado yo agarré, dije, no, ya no me voy a cuidar. Yo tomé un pan y dije, ya, hasta aquí. Pero nada más fue el pan, ya después sí me preparé mi jugo y como a las doce o una del domingo empecé a notar que el zumbido había disminuido ya más de la mitad y eso me motivó a seguir adelante. Exactamente, bueno, yo me acuerdo. El lunes con una nueva actitud preparándome mis jugos y de ahí a otros ocho días noté que el zumbido me había bajado un 80%, el cual ya fui con ustedes nuevamente y pues aquí estoy, doctora, ya curada del zumbido de mi oído, ¿cómo ve? Exactamente, bueno, me acuerdo muchísimo que también ahí en consulta me platicó justamente eso que ya quería tirarlo a toalla porque se sentía pues bastante mal, que dijo, no, pues es que me dio el zumbido mucho más fuerte, me sentía muy, muy, muy mal. Bueno, esto es importante pues aclararlo un poquito al paciente que es totalmente normal porque lo que hacemos es pues desintoxicar los órganos. Entonces, la manera de desintoxicar es un poquito pues agraviándose los, agravándose los síntomas. Se intensifican un poquito. Exactamente, exactamente, pero es la manera de limpiar nuestro cuerpo. Muchas veces pues lo hemos platicado aquí que es la crisis curativa. Obviamente pues el nombre nos lo está diciendo, es un, es una manera de limpiar nuestros órganos y por lo tanto que funcionen correctamente. Entonces, fue lo que, lo que sintió en este caso Amparo, por eso es que nos platica esto, pero obvio está que después vienen las mejorías, ¿verdad? Sí. Y yo en ese, en ese momento no pensé que fuera una crisis curativa. Es más, yo ni me acordaba que usted había mencionado en la, en la, en la primera consulta cuando tuve la oportunidad de ir con usted que pudiera haber alguna, sí me, sí me dijo, pero en ese momento yo no me acordé. Ajá. Verdad, ya hasta, hasta como a medio día del domingo, porque eso fue un sábado cuando me sentí muy mal, como a medio día del domingo que empecé que empecé a notar que el zumbido iba disminuyendo, me acordé de lo que usted dijo, y sí pensé, dije, ¿y qué tal y si es la crisis curativa de la que mencionó la, la doctora? Y eso me motivó a seguir adelante porque pues el zumbido iba disminuyendo y, 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 pues sí, seguramente ha de haber sido una, pero muy fuerte crisis. Ajá. Sí, efectivamente, y bueno, también ahí en consulta usted me estaba explicando que, bueno, el principal motivo por lo que fuimos a consulta pues era el zumbido. Ajá. Pero usted me dijo que, eh, pues encontró otras mejorías que usted nos esperaba, ¿nos puede platicar qué mejorías? Eh, bueno, yo, eh, padezco, padecía del, del estrés. ¿Verdad? Ajá. Haga de cuenta que, que yo me desesperaba, eh, por nada, sentía mucha desesperación, como mucha ansiedad. Ajá. ¿Verdad? Y eso en realidad yo no pensé que, que, que fuera a tener cura con lo, con la medicina de ustedes, más bien yo buscaba algo así como la, como la, como el medic, como un medicamento controlado, porque con el doctor que fui, con el médico general que, que fui a achacarme también los del zumbido, sí le comenté que yo llevaba una vida muy estresada y yo acostumbraba a tomarme las, las, las Dalai. Pero últimamente no me hacían. Esas me mantuvieron más o menos, más o menos, eh, no sé, eh, pues mucho tiempo, ¿verdad? Pero ya en, en las últimas, en los últimos meses ya tenía que ir aumentando dosis, aumentando dosis, y no, ya, ya sentí que ya no me hacían. Entonces yo le, yo le mencioné al médico que, que yo, que yo llevaba una vida muy estresante y que si me hacía a favor de, de darme, pues un medicamento y me receto un medicamento controlado. Ajá. Se llama de azepano, algo así. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Y ese yo me lo estuve tomando, pues, eh, no tanto tiempo, eh, más o menos el tiempo que, que serían unos, unos, eh, veinte días, veinticinco días. Entonces, ya cuando yo fui con ustedes, también usted me checó en, en los ojos, que fue el iris. Exacto. Ajá. Y sí me diagnosticó que traía mucho estrés. Entonces, ya empecé yo con el, con su tratamiento, y ya vi, doctora, que ya no era necesidad de tomarme las pastillas que me había recetado el doctor. Ajá. ¿Verdad? Eh, me quedaron tres, tres pastillitas, y ya no me las tomé. Muy bien. Porque yo vi que ya, eh, no sé, y, 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 o, dice, ya no traía estrés. Yo dije, o, 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 es increíble, ¿Verdad? Porque yo era de las personas que me dolía la cabeza precisamente por el estrés. Exacto. Ajá. Ajá. Yo me tomaba dos Sedalmex, y luego de rato, si no me hacían, normalmente me tomaba dos, pero había ocasiones en que me tomaba hasta cuatro, porque yo era de dos, con un traguito de coca, para que, para que, para que agarrara bien, ¿Verdad? Ajá. Y, y ahorita no, ahorita no tomo yo ni Sedalmex, ni pastilla controlada, eh, pues nada, doctora. Muy bien. Ajá. Ajá, sí, ¿Cómo ve? Entonces, yo estoy muy a gusto, estoy muy contenta, porque yo digo, no, ¿Cómo? O sea, es increíble que yo haya ido por un zumbido de oído, y que yo haya encontrado otros beneficios por los que yo no fui, y que en realidad tienen mucho más importancia, porque, porque de, yo me sentía así como que ya dormida de, de mi lengua, en donde yo dije, ay, a lo mejor aquí me da un, no sé, un derrame, por tanto, estrés acumulado que yo, que yo sentía, ¿Verdad? Exactamente, y por ejemplo, ¿Ahorita está durmiendo mejor? Eh, sí, 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 mucho mejor. De hecho, ya no, decía mi esposo que yo me quejaba mucho. Ajá. Y ahorita no, ahorita mi sueño, mi sueño es muy profundo, descanso muy, muy a gusto, despierto, muy relajada, muy descansada, y, y pues muy motivada, ¿Verdad? A seguir adelante. ¿Y se acuerda de alguno de los jugos que le haya dado la doctora para que, bueno, pueda escuchar la gente que, que está escuchándonos ahorita? Ajá, pues mire, eh, ahorita me estoy tomando por la mañana el jugo de, de naranja con, con nopal, eh, perejil, y una, y un pedacito de, de sábila, ¿Verdad? Pero a mí el jugo que más me gusta es el jugo de, que también fue en la sesión pasada que me lo estuve tomando de, de naranja con, con plátano y amena. Está riquísimo. Sí, ese, ese jugo es muy rico, ese jugo nos ayuda bastante para que tengamos energía, para, pues ahora sí que cuando, eh, alguna persona, si quiere tener un poquito más de energía en la mañana o algo, bueno, se puede estar tomando ese jugo, eh, incluso se lo pueden dar a los niños, no hay ningún problema. Y. Es lo que yo hago, sí. ¿Perdón? Sí, es lo que yo hago, también le, le invito a mi hijo. Ah, muy bien. Sí. Sí, ¿Qué le, qué le dice su familia, Amparo, cuando la ve ya, pues, diferente, ya más motivada, este, con esos cambios que ha tenido, ¿Qué le comenta o qué le dice su familia? Bueno, mi esposo se motiva, se motiva a ir, pero a él como le gustan mucho los taquitos de carnitas, pues sí. Como que le piensa más. Sí, le piensa más, pero yo pienso que, que así como me ve, en cualquier rato le vamos a caer por ahí, va a ver que sí. Muy bien, ojalá que sí, que sí se anime, porque, pues sí, me estaba platicando un poquito acerca, pues, de lo que él está padeciendo. Ah. Y yo sé que si usted sigue con, con el mismo tratamiento, con el mismo entusiasmo, yo sé que él en algún momento también va a empezar a cambiar, pues, sus hábitos de, de alimentación, y yo sé que mucha gente, pues, está escuchando Amparo, está escuchando su testimonio, tiene los mismos padecimientos, incluso quieren, pues, sentirse bien como ella, así que los invitamos a que nos visite en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy sencillo llegar, si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos, tenemos que buscar la calle Libertad. Esta calle, dos cuadras adelante, ya pasando la Madero, se convierte en la Manuel Doblado. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete de la tarde, con un horario corrido, y los sábados de nueve de la mañana a dos de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491, se los repito, 713-0491. Ahí nos puede marcar, si quiere saber el costo de la consulta o sobre nuestros productos, márquenos y con muchísimo gusto lo vamos a atender. Y Amparo, ¿cómo está su digestión ahorita? ¿Cómo estaba anteriormente ahorita? ¿Cómo está haciendo del baño? He mejorado mucho también en ese aspecto, doctora. Yo era de las personas no estriñidas, pero no iban mucho al baño nada más una vez y a veces, a veces ninguna, para ser honesta. Pero ahorita sí ya son tres veces y bien, ¿verdad? Siento que mi digestión es muy buena porque me siento distinta en una palabra, ¿verdad? Son palabras que no salen porque no encuentro cómo explicarlo en realidad, pero me siento distinta, me siento como, como, como nueva. Aparte, pues los jugos están riquísimos, o bien ya no cuesta ningún trabajo seguirla. No se puede decir dieta, más bien es una alimentación diferente. Exacto. Ajá, sí, muy, muy sabrosa y muy nutritiva y muy curativa. Muy bien. Ajá. Sí, efectivamente, muchas veces las personas piensan que, bueno, que no les va a beneficiar y de verdad que cuando nosotros cambiamos los hábitos de alimentación, hasta en lo que ni siquiera pensábamos que nos iba, íbamos a tener alguna mejoría, la tenemos. Así como Amparo, por ejemplo, ella nos comenta, pues, que lo del sistema nervioso, nos comenta cómo su zumbido oídos empezó a disminuir y tan solo tiene, desde noviembre viniendo, se tiene ya dos meses. Dos meses. Únicamente dos meses, poquito más de dos meses, y ya veo mucha, mucha mejoría a su sistema nervioso. Bueno, de verdad que cuando nosotros hacemos estos cambios, tenemos, pues, muchas mejorías, incluso como comenta ella, en cosas que ni siquiera pensamos que iban a mejorar o que ya, ya las, hay ciertas cosas que ya como que las sentimos parte de nosotros, que realmente no deben de estar ahí. Entonces, el que nosotros cambiamos la alimentación, vemos como esas cosas que pensamos que nunca se irían, empiezan a disminuir. A veces pensamos que, ay, pues, bueno, con que vaya una vez o con que vaya cada tercer día al baño, pues, está bien, pero no es así. Entonces, también todo esto empezamos a ver que no es normal ciertas cosas que ya se nos hacían normal y que ya lo, ya pues, como que teníamos ese chip de decir, pues, bueno. Ya no le damos tanta importancia. Ya no le damos cosas cosas, nos van a estar, pues, beneficiando, nos van a estar ayudando al que cambiemos los hábitos de alimentación. Efectivamente, como dice Amparo, bueno, este cambio de hábitos de alimentación, no como tal una dieta, sino un cambio de hábitos, pues, saludable. Y, Amparo, ¿qué le, qué te gustaría decirle a toda la gente que te está escuchando? Mire, yo ahorita en este tiempo que he estado con esta nueva alimentación, me he puesto mucho a pensar en la gente, cómo nos alimentamos, cómo me alimentaba yo antes, porque los puestos de tacos, a veces están llenos, y uno ni sabe la cantidad de toxinas que está, que está ingiriendo. Yo digo que si uno arrancara esos hábitos viejos de alimentación y los cambiara por unos mucho más saludables, no habría tanta enfermedad, ¿verdad? Como hipertensión, como diabetes, como cáncer. Yo creo que estaríamos mucho mejor con una alimentación saludable, ¿verdad? Yo no digo que que sea que sea fácil, no, porque tenemos unos hábitos alimenticios muy, muy arraigados, y es a veces no es fácil, es más, es difícil, ¿verdad? Yo no digo que que no, que no, al principio se me antojaba un taquito, pero hay mucha diferencia en que se me antoje a que lo necesite, ¿verdad? Ahorita yo siento que no lo necesito, en realidad no se necesita la carne para uno sentirse a gusto, ¿verdad? Con los jugos es una, yo le puedo llamar una bombita de energía, principalmente los jugos de naranja con plátano, avena o amaranto, el jugo de mandarina o de toronja con piña, esa energía que a ti te da, la fruta, la verdura, y no necesitas, no necesitas en realidad la carne para poder sentirte a gusto y para poder sentirte llena, llena de energía. Exactamente, porque la alimentación es la base de todo, si nosotros comemos mal, pues obviamente nuestro cuerpo va a estar mal, si nosotros no comemos, pues nutrientes adecuados, nuestro cuerpo no va a estar nutrido, porque pues lo principal o lo importante es lo que nosotros estamos ingiriendo, porque eso depende de cómo va a funcionar nuestro cuerpo, como les digo, o sea, si nosotros estamos comiendo comida muy grasosa, comida chatarra, comida procesada, pues realmente eso no tiene ningún beneficio para nuestro salud, al contrario, tiene pues conservadores, tiene otras cosas que empiezan a afectar y que nuestro cuerpo se empiece a intoxicar y por consecuencia los órganos se empiezan a ver afectados, pues es algo paulatino, porque pues no voy a decir que estoy comiendo mal y al día siguiente voy a estar súper mal, no, porque conforme vamos nosotros alimentándonos, nuestro cuerpo va pues o mejorando o empeorando, entonces es bien bien importante que tomemos en cuenta eso, efectivamente como dice Amparo, pues es una bomba de energía que nosotros comamos frutas, que comamos verduras y de verdad esa alimentación sí nos nutre, sí nos trae pues los beneficios, los minerales, las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar adecuadamente. Incluso es hasta mucho más barato, porque bueno, nos evitamos muchísimas enfermedades, entonces hoy en día desconozco cuánto cueste un kilo de carne, desconozco cuánto cueste pues un refresco, la verdad eso sí lo desconozco, pero seguramente cada vez es más y más y más caro, entonces también pues por ese lado, ¿no? Hay que ver pues también nuestra economía, de verdad que si nos alimentamos bien también nosotros vamos a poder ahorrarnos mucho dinero en médicos, en hospitales y obviamente como lo dijo Amparo, si nosotros, si toda la gente comiera como está comiendo hoy en día nuestro testimonio, es más, ni siquiera existirían los hospitales, ni los médicos, o no como los médicos que conocemos, todo sería totalmente natural, pero bueno, desafortunadamente no tenemos esa cultura y esperamos que pues cada día se nos unan más, porque precisamente para eso son estos programas, para que aprendamos a alimentarnos. Muchísimas gracias Amparo por darnos un poquito de su tiempo, gracias pues por darnos su testimonio acerca pues de cómo le está yendo con el tratamiento y me da muchísima alegría ver que está mucho, mucho, muy mejor, que está mejorada y pues la espero pronto ahí en el consultorio para ver cómo sigue y ver que si damos de alta o qué hacemos, ¿le parece Amparo? Y muchísimas gracias a ustedes doctoras que me hicieron la, me hicieron el favor de atenderme, de orientarme en la alimentación. La verdad uno a veces no sabe la cantidad de toxinas que ingiere y aparte con los jugos que uno toma se siente uno mucho más ligerito porque uno come, por ejemplo, unas quesadillas de chicharón, te sientes pesado y tarda muchísimo esa pesadilla, ay cómo comí, me siento bien lleno y con la fruta no, o vincea, te sientes satisfecho, pero de ratito te sientes ligerito. Exacto. O sea, ajá, sí, hay muchas, hay muchas ventajas, ¿verdad? Pero ojalá y que todos entendamos que sí es importante cambiar nuestra alimentación por salud. Sí, va a ver que sí Amparo y obviamente su testimonio pues va a ayudar bastante a que la gente de verdad se anime a cambiar hábitos de alimentación y sobre todo mejorar su salud, cuidar su salud o bien pues ya recuperarla, ¿no? Si ya tenemos alguna enfermedad, pues ya recuperarla. Muchísimas gracias Amparo, muy buenas noches, le mandamos un gran abrazo y nos vemos pronto en el consultorio. Sí, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, seguirlos invitando, si usted como comentábamos tiene algún padecimiento, si usted este tiene ya alguna enfermedad, cualquiera que sea, visítenos ahí en la calle Manuel Doblado, número 107, calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy fácil llegar, si vamos por el Boulevard Adolfo López Mateos, hay que buscar la calle Libertad. Dos cuadras adelante, pasando la calle Madero, se convierte en Manuel Doblado. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en un horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 713-0491. Se lo repito, 713-0491. Y estamos, bueno, ahí en, pues para atenderle, si usted no está en León, Guanajuato, si usted no está en Guadalajara, que es donde tenemos nuestros consultorios, márquenos al 477-713-0491. Ahí podemos darle más informes, de verdad que cuando nosotros cambiamos los hábitos de alimentación, podemos ver muchísima mejoría en nuestro estado de salud. Incluso si usted dice, bueno, yo no tengo ningún padecimiento, este, yo no tengo ningún problema. Bueno, también es bueno, pues, alimentarnos adecuadamente para prevenir todo esto, porque efectivamente, si nosotros ahorita estamos comiendo mal, pero estamos bien, entre comillas, bueno, no tarda en que nuestro cuerpo empiece como a resentir todo lo que hemos estado, pues, perjudicándolo con nuestra alimentación. Así que yo los invito a que pasen con nosotros, a que nos marquen si ustedes, este, no pueden venir a León, Guanajuato o ir a Guadalajara para que pueda tener un tratamiento, para que pueda, pues, desintoxicar el cuerpo, limpiar su organismo y que pueda funcionar mejor nuestro cuerpo. Así es, y también invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos nuestros testimonios, el testimonio de Amparo, por si lo quiere, pues, volver a ver. Ahí lo va a encontrar. Hay varios temas acerca de enfermedades. Son videos, pues, cortitos para que ustedes, pues, también estén cada vez más informados acerca, pues, de todas las enfermedades. Porque, bueno, sabemos que existe la diabetes, que existe la presión, que existe la inicia renal, que existen varias enfermedades, pero, pues, en realidad no sabemos qué son o qué lo está provocando, no sabemos absolutamente nada del padecimiento. Entonces, estos videos, pues, también son para que nosotros aprendamos acerca de las enfermedades. Así que hay que meternos a YouTube, hay que poner a Naturismo Herbol Radio, Naturismo, Herbol Radio, Herbol con H y B grande. Y ahí van a estar todos estos videos contestando sus preguntas, recetas. Bueno, hay infinidad de videos ahí para que ustedes lo puedan checar y que, pues, se animen a cambiar hábitos. Bueno, desafortunadamente el tiempo del programa se nos ha terminado. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida LG La Grande por la 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Karen. Estamos para atenderles. Nos vemos hasta el día de mañana. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!